Tengo bendita, tengo bendita, AP está primado. ¿Tienes? Ya me di meki. Hombre. ¡Vamos, cabrún! 250, brincando. En el medio de la calle, cabrón. Tomigón verde. Ya con eso yo me defiendo. Sí. Creo que viene alguien para la casa. Tú dejas tu meki para con un mini. Un mini te salto. Uh, aquí está, aquí está. Frente a la casa, frente a la casa. Subo al techo, a darle el surprise. Estará el maricón. Ah, lo veo, lo veo, lo veo aquí. Aquí atrás. Era del cajo, me están violando, me vieron en el techo, ¿viste? El pana se cree que yo no lo he visto. ¿Dónde carajo te crees que va el pendejo? Estoy viendo, estoy siguiendo, estoy siguiendo. Están los dos, están los dos, están los dos. Oye, carajo, ¿dónde viene el pendejo? Yo mateo uno ya, yo mateo el otro. El pana lo mate yo. ¿Dónde carajo quiere que va el pendejo este? ¿Te dijo? Porque a mí no me pidió permiso para subir para acá arriba. Ya, tío. Yo mate el pana, yo mate el pana ya, y si el cabrón venia con la doma y con la minigun a matarme, tenia que pegarse a donde mi, loco ahí en la escalera. Que odio tiro, de la casa del lado el cabrón. En el pecho, en el pecho. Una buggy para ponerla a bailar y caerle a una milla. Atrévete, zúmbale. Atrévete ya doli. Más para atrás, más para atrás. Uy cabrón. Está bailando. Dale cabrón. Se metió para adentro. Cuidado que está campeando detrás de una puerta. No. Está aquí, está aquí, está aquí. Mira lo pillé, lo pillé ahí, aquí. Estás bien jodido mi pana. Mira como me roba el kill cabrón. Uy esta pared está abierta cabrón. Y yo he parado ahí curándome. Dándome el mezqui. Yo he parado ahí dándome el mezqui cabrón. Y la pared abierta. Uh los veo al frente mío, 53, 53, cruzando la calle. Tengo, tengo bendita, tengo bendita. La pared está abierta. ¿Tienes? Ya me di mezqui. Hombre. Vamos cabrón. 250 brincando. En el medio de la calle cabrón. Que odio tío cabrón. Ahí lo está, ahí lo está, ahí lo está. No me quedo. Parecía que sí, pero no. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¿Estás seguro o que sí cabrón? No sé cabrón, cabrón, cabrón también. Está aquí viviendo, está aquí viviendo. Me jode, me jode cabrón. No. Cabrón, ¿cómo lo haces? Mira lo más a ti. Cabrón, cabrón. Cabrón, que me dio a ti. Cabrón, brincando. El tibó brincando y le di 250 en el chicholoreja. Y lo grabé, esto sí que... Deja, te lo voy a enviar, lo que no lo voy a enviar. Cabrón. Que odio pescoso más cabrón. Creo que me va a haber más gente por ahí. Sí, no, yo sé que sí. Coño, una palita me vendría en pinche... ¿Qué palita, militar? Medium. No tengo nada, cero. Si me... Casi me mató el cabrón porque no tenía bala, cabrón. Y la mitad. Esto era lo que yo quería hacer. ¿Estamos lejos? Estamos ahí al lado, estamos ahí al lado. Lutea con calma. Si me puedo dar un escudo. ¡Oh! Que hostia, que susto. Cabrón, que jodió tiro, que jodió tiro más pendejo le di. Brincando, el tibó estaba brincando para cruzar por encima un arbustito de esto, así. ¡Tum! Cuesta hasta dormir, cabrón. Se tiene que haber cagón, su madre, cabrón. Está bien, cojo nada. Le odio, tío. Me dejó un tibín así. Se le fueron... Carajo, eso. ¿Es un cañón? Si, cabrón, hay un tipo tirándose en cañón. Disparando con el cañón o tirándose con el cañón, que es la que hay? Tiene que haber un cañón así cerca, cabrón. Uh, en la casa. En el pirata, en pirata ya. A mí me recuerda que... Uh, te tiro. Vas para zona, vas para zona. Que jodio tiro, cabrón. Todavía no me lo creo. En mi vida había pegado un tiro así. Que lo vi dincando y apunté más pa'lante y le zoom, voy a ver si lo pillé. Saca, atacólo ahí. Uh, pero sí, pero sí. Eh, 230. Espera, 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 cabrón. Era que no podía. Ya tenía el dedo en mitad. Toma, cabrón. Está herido, está herido, lo veo. Esperate, esperate, que se va a llevar él. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Espera a dormir. Dentro de la casa, el otro. ¿Te atreves? Me atrevo, cabrón. Uh, está atrás, está atrás. Tengo uno atrás. Oye, ya acabaron los dos lados. Muerto, muerto, muerto los dos de acá. Muerto los dos de acá. Viene para atrás, gorlo, viene para atrás. Aguanta, 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 aguanta. Estoy liando, me están dando de atrás. Le quité el escudo. Voy para allá. Estoy aquí, estoy aquí. No, cabrón. Vuelto, pero no tengo vida, la verdad. Este, cabrón. Está 10 de vida, 10 de vida uno. Buena, puñeta. Uh, la zona, cabrón. Estamos pintados bien. No me importa, cabrón. Estamos jugando bien. Estamos jugando bien, cabrón. ¿Cuántos kills tienes? 5. 4. 4. Oye, en bolita. A pi que jodido tiro le pegue al panita también por la oreja. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Sabes lo más cabrón. Que el tipo se queda. Aguanta aquí un momento. Vamos a ver qué está pasando. Mira, mira aquí, mira aquí. No subo escudo, no subo escudo. Donde, 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 donde. ¿Tienes para zumbarle? Si, no tengo tan bien le voy a zumbar. Ah, mira el pana. El pana ha cogido. El pana ha cogido. Ponte aquí. Anda pa'l carajo. Maricón me pego el tiro. Carle, carle. Tengo buggy. No tengo... Me quito la vida. Hijo de Dios. Tiene un... Tira con buggy, tira con buggy. El pana está abajo. El pana está abajo. No tengo... Uh, se la pegaste. Me puso a bailar, cabrón. Este es de nosotros, gorlo. No, mamá. Cabrón. Y hay otros más aquí al frente. Cuérdate de esto, cabrón. ¿Estás grabando o no estás grabando? Es duro, cabrón. Es duro, cabrón. Vente. Ah, tú estás full de vida. Mira a ver si consigo un escudo y me lo traes. Mini si hay. Vengo. Y bendita. Tengo y vengo. Bendita la suerte. Vamos a usar el Rift pa' irnos. Que viene la zona. ¿Cómo? Este cabrón. ¿Tú eres escudo o no? Es que me estoy dando aquí. Si es que me estoy dando... Ah, es que estás cargado. Dale, dale, dale. No, no, no. Lo tengo, lo tengo. Vámonos, vámonos. Aquí arriba. Yo tengo materiales. Yo subo. Y pool de materiales también. Tienes aquí, cabrón. Cuatro tengo yo. Uhhh, subimos. Nivel 80 del Battle. Nivel 80. Subimos. Sí. Marco el ball de la zona. Vamos a venir pa' aquí, pa' el bosquecito. Meternos en el mismo medio del bosque. Cuando lleguemos me dan los mini. Mami He deploya ya, Jiu Uff, pañon Vamo pa' allá Aquí, aquí, aquí. Para aquí, pa' que me den los miles Vale, vale Tenías paseo pa' que haga el moj? Eh, sí, sí, sí. Tengo un espacio vacío. ¿Qué digo? Un cofre. Quiero llamarme al jato, leí al tipo. ¿Tienes el cohete o no lo que tengo? ¿O la quieres tú? Toma. No, no, no. Yo no uso eso, muchacho. Nunca doy un tiro. Vamos a coger un poquito de altura por aquí. No, 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 no. Qué joder de partida, cabrón. Están jugando bien, cabrón. ¿Tienes materiales? Yo tengo, yo estoy full. Casi full. Si tengo metal y tengo de los otros no importa, verdad. Bueno, a veces nos sentamos para atrás a pensar qué jugada vamos a hacer y terminamos bien jodidos. Nos tiramos más los locos. Aquí nos tiramos más improvisados. Me gusta esta zona, viste. Para coger el borde de la jiba del volcán. La piedra, no meternos adentro de la jiba, en el techo. Tenemos la altura, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Uh, hay bolitas. ¿Estás conmigo? Sí. Mira el cabrón, mira el cabrón, tiramos en cañón. Mira lo que iba. Nos va a caer al lado, nos va a caer al lado, cabrón. Se la buscaste, pero bien cabrón. Se la buscó, pero bien cabrón, mano. ¿Perdí el escudo? Tuya, tuya. No tengo yo el cabrón. Se la buscó. No va a cubrir todos los lados. Tuyo, 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 tuyo. Acabado. Se la buscó con las balas en ese cabrón. Eso es lo malo del cañón, mano. No caes aquí. ¿Qué? ¿Esta o esta? Yo tengo esta. Uh, ahí viene el pan, ahí viene el pan arriba de nosotros. Gente, vamos a volver para arriba donde estábamos. Bolita arriba. Se tiró al rato de a mí. Se mató, se mató, se mató. Oh. El que estaba aquí arriba se mató. Se estrelló en el oído mío. Míralo aquí, míralo aquí. Se mató, cabrón. Míralo, míralo, míralo. Que obviamente se mató. Se tiró de la burla. Estaba muy alto. Se tiró, se tiró de a la burla y la burla estaba muy alto, cabrón. Friday. Jajaja. 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 Oh, qué vaya bestia, cabrón. Sí, sí, yo escuché... Yo escuché el luz explotar. Y a ver qué... ...y a ver qué pasa... ¿Dónde vas? Atrás, atrás, atrás de nosotros, pueblo, atrás. Míralo ahí, míralo ahí. ¿Dónde están los caballones? Estamos aquí en zona, así que estamos bien. No, pero le voy a matar en la zona. Qué jodio cabrón, un chico se tiró y escucha el lag explotó. Uh, el cabrón me zumba, pero yo no lo veo. Uh, míralo aquí, míralo aquí. Uff. ¿Está solo? ¿Está solo? Por el momento, no le veo a nadie más. Y está afuera de zona. Pues ya no sé, cabrón. Vamos, cabrón. Vamos. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Qué jodio tiro, cabrón. Qué jodio tiro, cabrón. Qué jodio tiro, le dice un cien... Vamos, cabrón. Toma, cabrón. Qué jodio, qué jodio. Qué jodio. Qué jodio. Qué jodio tiro a mi otro. Viene a Gvivirlo, viene a Gvivirlo. Cómale, cómale. Tienes auto. Tienes auto. Tienes auto. Qué jodio es que jodio el PANAL. Ahí si me puedo posicionar mejor. Le dimos los dos... Vende a quien me dio. Y esto es también. WTF El MWRMero FAMO con la BlackBand. Lessons pilares. Uh, uh. Vamos a hacer otra pan Scotland. Guiónodynamic.. Quedan 12, no tengo que Deploy. Y cabrón, pod cârón. Ahora con Trilla, nada, no tengo que Deploy. No tengo이라고. Quítate como Zack. Muير que frecua como Lee, creo que este era o algo de p получить. Mucha paz jugada con estos zapores. Si es un bando Vente para acá, vente para acá, vamos a coger esto y subimos ahí arriba y le damos esos pendeos Uh, aquí hay uno, aquí hay uno Yo sé que este me va a matar, así que No, no, aguanta, aguanta Uh, cabrón, ahí hay, debajo de la carretera Te ha tocado, te ha tocado Me ha matado Que puta Está en zona, está en zona Cabrón todavía tiene escudo Tiene que estar jodido, tiene que estar jodido Cabrón no muere No tienes que deploy, lálgate de ahí chacho Coge eso, coge eso No murió, lo mataste Espérate, espérate El que estaba atrás tuyo murió Murió Murió, murió, murió Agiva, agiva Agiva la toje, agiva completo, completo agiva Chicos, te tienes que mover de ahí Te tienes que mover Te tienes que mover o te vas joder Usa el Usa el slip y sube para allá agiva O sea, sube con él Y te vas Y te vas Te está viendo, te está viendo Esta hibita tuya Usa eso y te vas para el otro lado de la zona Se apagó, se apagó, se apagó Síguelo, síguelo, síguelo Se está apagando Se está apagando, se está apagando Coge, coge para zona, coge para zona Que estos se van a matar si no tienen gdplay No pueden bajar Tranquilo, vete para zona ahí que estás en las papas Y sin balas, está jodido, pero bueno Pero síguelo por ahí tranquilo Miren, miren, cabrón ahí Haciendo lo mismo que tú Digo, pero dale brilla que se pare, cabrón Esa es buena, esa es buena, gordo Pues este va a ser un mal jato, viste Vamos, cabrón Se mata, que es otro que... Allá adentro, allá adentro En la casita, la casita Muchacho Necesitas bala, cabrón Es lo que necesitas Una zumba, que no tiene bala, bebé Zumba, 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 zumba Vamos a caer todos los tipos, zumba toda la granada Esa es, esa es, gordo, esa es A ver si te lleva un gbote, hijo de alguien Tiene ese ultimo ahí arriba, mira a ver si podes coger palo de los tipos, tumbaron a uno, tumbaron a uno Uy puñeta Subiendo Se cayo, tienes que deploy y baja te mate que te mata Muñeta Yo he jugado cabrón Ya hablo mano Coño mano, después hay tantos kills y que te mata la jodida Yo mate 5, tu llevas 10 cabrón Se jodio esto mira mira mira, se va a llevar otro kill Chicos estos cabrones ganan unos pendejos que no han hecho nada en toda la partida Compiaron la estructura y mataron 3 Música 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 Música